Me llamó Rondario Acevedo. Yo nací en Bogotá. Yo nací allá por accidente. Mis papás se habían movido a Bogotá por un trabajo. Sin embargo, cuando tenía un año, mis papás regresaron. Ya me quedé acá en Manizales, en Villamaría. Me gustan mucho las plantas, me gusta mucho el verbo, quizás por haber sido en esta área. Yo recuerdo que cuando era chiquito, siempre que después de llover, yo me asomaba, porque me gusta que las plantas se ven más verdes. Quizás porque ya no tienen polvo y porque se han nutrido, entonces el verde cambia y eso me gusta. Yo disfruto mucho la naturaleza, entonces cuando estoy, por ejemplo, en un paseo, caminando. Recuerdo mucho, por ejemplo, estando en el Tayrona, estando como en el bosque. Trotando. Fue muy bueno. Fue rara. Nunca había tenido una entrevista, entonces. Fue como en español, en inglés y francés. Entonces cuando me empezaron a hablar en inglés, yo me asusté y no entendí nada. Y ya luego, después de que me calmes, ya continuamos con la entrevista. Y bien, ese mismo día vine a la finca, conocí cómo era el recorrido y empecé a estudiar sobre café. Y esa misma semana ya debía estar listo haciendo tours. Entonces fue muy gracioso porque en el primer día llegó un grupo muy grande. y además era en español o inglés. Entonces me apoyó Liliana. Y bueno, así empezó todo. El tour es muy completo y es muy significativo para alguien que realmente quiera aprender del café, así no lo consumas. Lo que hacemos en el tour es mostrar toda esa ardua labor que hay detrás de una taza de café. Y es una labor muy ardua que finalmente está presente en muchos productos. Y quizás por el mismo consumismo del mundo, uno a veces tiene un producto que lo obtuvo fácilmente. Entonces uno no se pone a pensar qué trayecto tuvo ese producto para llegar a mis manos. Entonces me parece que desde ese punto de vista es una experiencia que tiene un gran significado y que es la labor de los productores de café. Rubén es una de las personas más importantes de la hacienda. La gente siempre tiene tema de conversación con Rubén. Siempre hablan de Rubén después del tour porque les encanta el profesionalismo con el que le maneja. Antes uno tomaba café, el tinto de la abuelita. Uno sabe como colombiano que lo que se toma dentro del país no son las mejores calidades, pero a veces uno no piensa qué tan baja calidad es la que uno consume de un café de corriente. Entonces aquí me he dado cuenta como de todas esas diferencias y aprendí a apreciar más el café. Durban ha sido... Creo que como... Como obtenerlo como parte de nuestra experiencia de café, es siempre interesante cuando te encuentras a alguien tan bueno como él. Porque entonces no tienes preguntas, porque él conoce todo y lo ha descubierto, ¿sabes? Es como esta encyclopedia de información. Sí. Hay muchos que preguntan sobre el conflicto y cosas así. O han escuchado comentarios de gente que piensa diferente. Entonces les gusta como comparar cómo ven ciertas personas el conflicto y cómo otros lo ven. Si miran diferentes puntos de vista. Para mí, es muy fácil seguir sus pensamientos y realmente entender lo que nos decía. Y él siempre trataba de nos placer. Así que al principio le preguntaba, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es la razón por la que estás llegando a este tour? Y él realmente trató de entender lo que queríamos ver. Yo vivo con mi novia, entonces hay una semana en que ella se encarga de la alimentación y hay otra semana en que me encargo yo. Entonces esta semana me toca a mí, entonces yo me levanto, hago el desayuno, el almuerzo y ya me organizo y me dejo para la finca. Ya la finca, pues el trabajo desgasta mucho. El clima a veces es muy fuerte, entonces no llega rendido a la casa. Y muchas veces no hay otras cosas que hacer sino descansar. Es el saludo de nosotros, de la despedida también. Y el rato que estamos juntos, o sea, es lo normal. Y yo, Rubén, no me acaban los dobles. Y me sigue cuidando. Ya se acabó. Ya se acabó. No, 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 no.